Bienvenidos al programa Retos Unicosta, una estrategia institucional para fortalecer el aseguramiento del aprendizaje a partir de la aplicación del enfoque pedagógico aprendizaje basado en retos y la metodología Design Thinking para la solución de retos en contextos reales. ¿Qué es el aprendizaje basado en retos para esta propuesta? Es un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la presentación de una solución innovadora. ¿Qué es un reto? Un reto en el marco de este programa es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un estímulo y un desafío para llevar a cabo. ¿Qué es la metodología Design Thinking para esta buena práctica? Es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar soluciones a las necesidades reales de los usuarios en tres etapas. Empatizar y definir, idear y prototipar, evaluar y testear. Este programa se desarrolla en las electivas de profundización para el caso de pregrado y en las asignaturas focalizadas para el caso de posgrado, con el fin de apostarle al desarrollo de competencias específicas y genéricas y al desarrollo de contenidos en contextos reales que generarán productos de investigación, con el objetivo además de fortalecer la competitividad y la innovación de los profesionales en formación de la Universidad de la Costa, al desarrollar habilidades, destrezas y las competencias en general requeridas en los diferentes campos y contextos. Dentro del programa Retos los contenidos de las asignaturas se conjugan con las acciones pendientes a resolver el reto durante la semana R, en la cual se trabaja con esa intención. Beneficios del programa Retos para los estudiantes. Los estudiantes se implican más en sus procesos de aprendizaje. Logran una comprensión más profunda de los temas. Tienen contacto directo con el contexto empresarial. Conectan lo que aprenden con el mundo real. Desarrollan habilidades de comunicación. Trabajan de manera colaborativa y multidisciplinar. Se acercan a la realidad de su entorno. Esta estrategia se desarrolla en cuatro fases. Una primera fase diagnóstica, una segunda fase de planificación, una tercera fase de implementación y una cuarta fase de evaluación. Con ellas estamos estableciendo soluciones pertinentes a problemas empresariales que generen nuevo conocimiento y que van a impactar en el sector productivo externo de manera positiva. El programa Retos funciona así. El profesor que en el programa Retos es el tutor, establece contacto con una empresa o institución cuya actividad está directamente relacionada con el área de conocimiento y asignatura de profundización. Conjuntamente con las empresas se define un reto que surge de las necesidades o problemáticas presentadas por el sector externo. El tutor divide al grupo en equipos colaborativos de trabajo y aplica la metodología Design Thinking en las semanas R de cada corte. Los estudiantes aprenden los contenidos de la asignatura aplicándolos en la solución del reto planteado. Al finalizar el proceso, cada equipo colaborativo de trabajo propone una solución innovadora frente al reto, la cual será presentada y sustentada ante la empresa o institución. De estas soluciones, el tutor escogerá, aplicando un rúbrica evaluativa, la mejor de la asignatura, la cual competirá para tener la posibilidad de ser escogida entre las tres mejores soluciones institucionales del programa RETOS. Gracias por ver el video.